Gracias. 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 en la parte de la parte de la parte de la parte en cuanto a la vida la segunda actividad y tenemos el tercero el tercero el tercero que tenemos ahora el tercero después de este ¿Qué le dice eso está? ¿Estoy el tercero? lo que eso está a la primera es la primera ¿Cuál es la pregunta? 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 Ahora, veamos aquí, veamos, veamos. ¿Qué es lo que ha hecho? Entonces yo les he hecho personal allowance. Dijaros, personal allowance 12570. ¿Puedo hacerle al menos? ¿Puedo hacerle al menos? 4.7 4.3 4.3 4.7 4.3 0.3 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 0.7 Loley Questo dzieje ¿Puedo decir que si te hayan 1, 2, 5, 7, 0, si te hayan un poco de tax y ya que si te hayan un poco de tax. Y lo que me mencioné, en la introducción de la progressive norma, en la pobreza, en la pobreza, en la pobreza, en la ameira. ¿Puedo decir que si hay un 1, 2, 5, 7, 0, si hay un poco de tax, ahora no hay un poco de tax. Y los demás para los que tenemos que conseguir $12,570 para tener que hacer $12,570 para hacer. ¿$12,570 para? Sí. No, no, no. y 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 3, 8, 9, 2. Mi amor, los niños, los dos. Los dos. 1, 1, 4. Income Tax Liability. La final respuesta es que se dice Income Tax Liability. Correct. Entonces, yo me he first question en la frente. First question en la frente, en la frente. Solved por la frente. Please copy el link. Gracias. 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 y el empleo en el income es de 25,000 ok, vamos a ver, el tax calculado el individual el tax calculado ¿Qué es lo que se puede hacer en la clase de la clase de la clase de la clase de la clase? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Entonces este es el tiempo que cualquier persona en la que se haya estado en el gobierno, pero los tax que hayan, los tax que hayan, los tax que hayan, los tax que hayan, los fiscal year-wise. También los tax que hayan, los tax que hayan, los fiscal year-wise. Yo también he, como yo también, me ha con la clase en el año, lo que me ha dicho, que en este fiscal year hay un cambio, es decir que en el fiscal year y en este fiscal year hay un cambio de mayor, el tax que tuvimos el mismo, ¿estás? Entonces, el individual payas tax por, y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esto es de tus manos. Pero si tienes una carta de un paper, tienes que hacerle a ti mismo. Así es lo que te lo hagas. Ahora es un niño. Un niño se hace una clase de un niño. Pero si te vejo, es un niño. Pero no es tan difícil de hacer el trabajo. El practicante de la math. Yo hablé de la math. los Gracias. 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 Now you have trading income of 25 and dividend receive of 45,000. Start. Start. Now you have to do this. I don't know. Gracias. 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 financial吉 alternDE How much do you pay? You areför she come here and then the firsthalf is going to use the band. Sorry. Non-saving income will be as good in the first band. How many? 248, 6. Okay. Dividend Income de 45,000 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¿Cuál es el valor que es el valor? 30, ¿no? 3. ¿3, 0, no? 19, 7, 30. 1, 9, 7, 3, 0. 1, 9, 7, 3, 0. 1, 9, 7, 3, 0. ¿Ap que pas income bajgay? ¿Y a different income? Ahora, pensamos con supoón. ¿Y a 1st rent totalmente consumible? ¿Totally? ¿Todo ahora que llegue? ¿2, ¿no? ¿Quién llegue? ¿Todo aquí? 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 1, 1, 2, 3, 100. ¿1, 1, 2? ¿Todo aquí? 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 ¿Todo y 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 ¿Qué ha pasado por ciento? Perseñal allowance es al 1,2,570. ¿Qué tal? Pero este año no saving income sólo cuánto hay? Yo. Yo he dicho que personal allowance es la prioridad de que el primer prioridad es y luego el siguiente. Que el prioridad de que se me utiliza eso. ¿Qué tal es 11,000? ¿No? ¿Qué baca? ¿1,5? ¿Voy aquí? Apera que hay que hay que hacer. ¿Con qué ha pasado? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿4,0. 404 30 404 30 404 ahora ya más de que se vayas a valería de que esto se ya lecate de vera en esbanos y en una non saving income que es 0 ena para no saber de que texas calculeyte ni oga se amane de que los confidencia de o que ya debería de que texas calculeyte que no hay robot vanja o ataza pelle dos arpa pelle dos arpa zero porcent first 2000 pe Aquí escribimos N-R-B-2,000 x ¿Eso? Sí, otro dialog. Aquí, veamos. ¿4, 0, 4, 3, 0 ¿2,000? ¿Pero texas calculado? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Vamos aquí? ¿38, 4, 3, 0 ¿Aber? ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces que yo te haya 38 por 30 o no que ya ya que 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 como hay ahora en como por y vacío y que pasa de que por y vacío y que pasa de que que quita haya ya 35 700 or is banca tax rate de ver en que hay 8.75 porcento que se ha dicho 312 4 312 4 312 y es ahora mismo el 38 el primer el 38 el 38 el 38 el 37 el 27 el problema el problema es cuando el primer se ha terminado el 2730 el 2730 el 2730 el 2730 el 2730 el 23 el 23 el 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. en este caso ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¡Ah! ¡Ah! Ahora, el niño dijo, ¡ahora! ¡Pete, veamos! ¡Pete! Ahora, en la forma, lo que me ha tenido el título de examen, es el estilo que me ha tenido el título de examen, ya está el título de examen, ¡Déngo mi, el primer band de interest, ahora veamos, esta pequeña band de discriminación, $0,000 a $5,000, así que está bien, ¿cuánto está? Y ahora, 40, 45. Si os veamos, no empresa y y ab finally La primera pregunta. Property Income. Property Income 55,000. Property Income 55,000. Interest Received 10,000. Interest Received 10,000. Interest Received 10,000 Bracket Me Date 1-1-2023. Interest Received 10,000 Bracket Me Date 1-1-2023. Interest Received 20,000. Interest Received ente same date in PD. Interest Received 12,000. Same Date Air Porn This Concentral. Interest Received 10,000 Bracket Me Date ¿Quién de darle el 1-1-20-20-3? Requirement ITL. Requirement ITL. ¿No tienes que hacer? ¿No tienes que hacer? Yo voy. ¿Quién voy a hacer? Required ITL. Si, si es un 0% ¿Pero ver si es un 0%? Ahora mismo mismo, 0% de la pregunta se va a preguntar. ¿De acuerdo con esto? ¿Pero? ¿Pero leerlo? ¿Pero leerlo? ¿Quién lo hará? Entonces, si el N.S., si es mucho, entonces el N.S. podrá ganar todos los. Entonces, el N.S. podrá ganar a la mocha directamente. ¿Está bien? Sí? ¿En serio? ¿Y si se ha puesto el N.S.? ¿Cuál es lo que usted quiere hacer? Entonces, cuando el N.S. se ha puesto el N.S., el N.S. se ha puesto el N.S., el N.S. se ha puesto el N.S. ¿Interiormente, no se tiene el N.S.? ¿Y el N.S.? Sí. Yes, pero ahora tengo una pregunta. ¿Ciáis que si se practicen en la course o sí? En la examen también, pero al tiempo. Entonces, yo digo que si. En el curso de textos, especialmente, esto es el uso de textos. En el curso de textos son pequeñas cosas. Ahora hay una de 10% de la experiencia. En este curso de otra parte. Pero me voy a hacer un-sexto, una cosa unfoldando y una cosa te dicen, esto mismo es lo mismo. ¿De acuerdo? Pero en el momento de texto. porque los niños también son pequeños. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, el interés de aquí va a llegar, y el interés de aquí, ¿qué es el interés de aquí? Entonces, esto va a llegar a 9,500 veces, 40% decirlo. ¿Ok? ¿Para? Entonces, vamos a dar un consumo más. Ahora mismo, ahora mismo, en el segundo band, hay muchos números. Ahora, ¿verdad? Ahora, ¿verdad de aquí? Entonces, ¿verdad de aquí? ¿Qué es lo que se puede hacer? 0 nr.com y nr.com y 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 property income 30,000 property income 30,000 property income 30,000 next line interest received interest received 22 by cesar interest received 22,000 or dividends received again 30,000 dividend received 30,000 I repeat, I repeat property income 30,000 interest 22,000 or dividend 30 required ITL all in there I myself say dates within limits is it right? so we are going to put it in our fiscal year required ITL thank you ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo Sí, entonces aquí escribimos NS 17430 × 20% 3486, ok. Desde 37,700 se 17430 se usó, ¿verdad? Y ya el income terminó. Ahora el número viene. ¿Quién es el interés? En el interés en general, en general, cuando se calcula el interés en general, en general, el interés en general es un simple rule, primero el NRB y luego el normal es un interés en general. Es un interés en general. Ahora, luego el interés en general es el Y al interés en general es el interés en general es un interés en general, de 500. Ya le haんです en general, el interés en general es de 100 veces y el interés en general es una ganadora. ¿Debería, el interés en general de un interés en general por 500 euros? ¿Eso? con 20 de 21 500ive ikicum Markia 3 9 5 a be gan w a y totalmente consumed or twenty one five hundred base one nine seven seven zero peh masi tax nical one seven three zero ababke pas remaining interest income kittin rake one seven or you one seven three zero obvias si bathe is band manager ya ha toh baut capacity ya toh maslaya nii hai so jab is band mangi toh one seven three zero times six nine six nine double two six nine six nine two of us sorry 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 was ye yeh achha ye band aapka one seven three zero se use ho gya abseb se asan income aage iska naam kya hai aank bant kerge solve karo dividend income peh pehle dohzaar peh zero percent first two thousand peh so pehle nr bhi rikha dohazar ka zero percent kitna aya zero ach ha beto thirty thousand me se aapne two thousand peh tax calculate ka liya toh kitna bhaji hai kitna twenty eight ab abis twenty eight thousand peh sámeni dhekhen yeh twenty eight thousand twenty eight thousand twenty eight thousand aram se kyunke ispeh dohzaar aapne use ka liya ta or yeh band toh khatam ya itl income tax liability one seven five eight two one seven five eight two Gracias. 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 Property income $20,000, interest received $7,000, and dividend received $1,800. I repeat, property income $20,000, interest received $7,000, and dividend received $1,800. I repeat, $1,800 required ID. I will come on start. Thank you. Gracias. 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 å Cav mere? $1,800. It's $1,800. $1,800. $1,800. Correct. Good. Let's try. Correct. Please click front of status here as therivastle of the audience book. Once the you will get vital when you are out of nhất, $1,400 isώ Relay? Yes. $2,300. si, 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 si. Si, 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 si ¿Cuál es el precio de 1,000? Ahora mismo hay una capacidad. Ahora mismo hay una capacidad. Ahora llegamos a la dividendos. Dividiendo a la dividendos. Dividiendo a la dividendos de 2,000 hasta que 0% es solo. ¿Cuánto es? Solo se mirar a NRB. N-R-B que mirar a esta, se terminó. Dividiendo la respuesta. Esto es tu ITL. ¿Quién ha hecho eso? Sí, sí. ¿Puedo hacerlo? Ahora voy a estudiar la clase de la clase. Ahora voy a estudiar la clase de la clase. Ahora voy a estudiar un poco. Voy a dar una visión para hoy. ¿Era lo ha hecho? ¿Era lo ha hecho? Sí. ¿Cierto? 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 ¿H intéressant? ¿Cierto? ¿ meglio? ¿Qué? Bueno. ¿Cuál? ¿Sabes? ¿Cuál? ¿Clure? ¿Puedo hacer algo? Gracias. 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 ¿A qué hará? ¿A qué hará? ¿A qué hará? ¿A qué hará? y ya no se vengan por la vida en este caso ahora yo 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 y no ah ah sí entonces de diferente de que sea ya ni del estado de que sea bien entonces el trabajo de la vida y el tiz de repente soy el distribución de la laca de la distribución B y que que ha me decumente que tiene que porque me cada uno lo que dice a property en lo que lo 14,000 a property income 14,000 a property income 14,000 a property Property income $14000. Interest received $50,000. Dividend received $20,000. I repeat, property income $14,000. Interest received $50,000, $50,000, $50,000 and dividend received $20,000. Dividend received $50,000, $50,000. This is the interest and this is the dividend. Let's total it. $14,000 and $50,000 and $20,000. Is it right? $14,000, $50,000 and $20,000. Total received $20,000? Total received $20,000? Every person has a personal allowance. How much is it? $12,000, $5,000, $7,000? Personal allowance is $12,570. $12,570. Here, see. Do the difference. $14,000. $14,000. $15,000 and $20,000. Now think yourself, you've made a big deal. You've made a difference in this question. This question, first time, you've made a non-saving income. This question, first time, you've made a non-saving income column. You've made a total of $5,000 to $5,000. So, it's a hazard to the light, on-off, on-off, on-off. It's a different case. It's a different case. It was such a case before. It wasn't. Think so, brother. You can think so. Yes? Are you sure? Let's see. Now, let's see. In front of you, there's a distribution of the band. Okay, the work is no problem. You've already studied a lot. You've already studied a lot. Now, the game is starting. Listen. The text will always be first. Who will calculate it? Non-saving. Who will? Be quiet. He took a non-saving. And knocked on this band. How much? How much? How much? How much? How much? So, it's easy to come to this band. Let's see. N. Slash. S. One. Four. Three. Zero. Twenty percent. Two. 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 Three. Three. Five. Seven. Zero. Three. Five. Seven. Three. 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 Five. Seven. Five. y y y y y y y tax rate ? c'est bueno ? ¿está bien ? ahora mira, no, 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 no. en el fin de lo que hay que decirme de nuevo, cuando si hay un problema que el interés de 0% es decir que el interés de el interés de 0% es decir que el interés de 5,000 es decir que el interés de la taxa de 3 que se calculó, tengo 3 que de hacer el interés, primero el interés de 0% es decir que el interés de pero antes de un interés con este 0% igual a ideal ideal es el interés con este 0% de lo attractive band para que tres trabajadores ¿Cuántas obras? Primero 0% de la bandera, luego N-R-B y luego normal tax. Luego N-R-B y luego ¿Cuándo lo que era el primer N-R-B y a normal tax? ¿Cuándo una vez más allá de este paso? ¿Se puede hacer un paso antes de esto? Que si se puede hacer un 0% de la bandera, esto es muy muy bien. Esto es un muy 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 attractivo band. ¿Sí? ¿Ap dices? ¿Cuántas obras de interest? ¿Pleez, dejo, ¿por qué? 50,000 euros que la recompensa y en cada 50,000 euros acumuló ¿Ap tu me llama el醫ario dental? ahora lo que haría ¿y el evento estáis actualmente? ahora lo que es NRV por decirle de interest income es algo que me hace no he ni que en este tema es algo que me hace que no he ni que que me hace que si me hace un acto de bando la estatus que ha hecho ¿quien es status? 20,000 o 50,000 70 y 71 son ¿y es un acto taxable income? 71, 430 ¿es un acto taxable income? ¿Quién es un acto? ¿Yo me hace que antes? ¿Apicos antes de hacer? ¿Qué es lo que se ha hecho? y ¿ катan? ¿45? ¿9, 3, 0? ¿Cómo se la enra? ¿45, 9, 3, 0 aquí la enra? ¿Vas let机? ¿1 minuto de ello? ¿Quieres de allí? ¿Bien? ¿Quién? ¿De dónde hemos puesto esto? ¿4, 5? ¿Vamos? ¿4, 5? ¿De dónde hemos puesto esto?, ¿có? ¿Ya vamos a poner esto, ¿qué? ¿De dónde nos vamos a poner enroche. ¿Cuánto de ello? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo conficiado por la zona? Sobre-se, que es que se usa 32,200 y de esto se puede usar, y el valor de la venta, ¿qué hace? Ente que se dice la venta. 644 644 644 Eso es así. Curios, dame. Ok. Ente en 4-5-9-3-0 con la venta más 32,200 de texto y salió a por la venta. Sí. Ente en 4-5-9-3-0 con la venta más 32,200 de texto y salió a por Israel. ¿Cantar arriba? 3-3-3-3. 13 7 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 133700 13 7 30 Multiplio is bandka rate of 10 10 ca 40 Si Rp Confidence Chaiyèr Confidence Chaiyèr Confidence Chaiyèr Confidence Chaiyèr Confidence Chaiyèr ¡Suscríbete al canal! Chalo bai farig 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 Dividend income NRB Likha 2000 Ka 0% Haan Acha Is brand ko humne 1 3 Kitnes se consume kia ta bhi Phrir isko NRB se bhi consume kia Phrir isko dividend ke NRB se bhi consume kia Ab batau Dividend income tih kitni 20 meis se aapne 2000 pe tax nikaal liya 18,000 bacha Haan Ab 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 18,000 ko Ab 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 18,000 ko kis rate per multiply karo ge Batao dividend ke Yeh sab band so khatab hai na To dividend issi band me ai ga Or dividend ke is band ka rate kia hai 33 point Zabardas Zabardas 66 Sorry bita 6075 Chalo koji acha sa bachcha Mujhe ITL bata sakta hai 18,293 Yeh 1,2,3,4 18,293 18,293 18,293 This is your ITL 18,293 This is your ITL Billgula Ramseye record Karayin koji masalahi nahi hai Spoon se karayin K K K Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Don't talk to me. Sí. Don't talk to me. Listen. Baby, you had a non-saving income. $9,000, interest for $21,000, dividend for $40,000. Check, please. ¿Ap los que tienen que hacer? Sorry. Gracias. 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 ¿Hadi? 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 ¿Qué es lo que hace? Ahora, veamos aquí. 1,7,4,3,0 antes de 5,000 pesos, luego de 5,000 pesos. ¿Cuántas? 11,930. ¿Cuál es la capacidad de este band? ¿Cuál es la capacidad de 32,200 pesos? Muy fácil. Si, cuando se trata de este tipo, primero de 0% de bandas, luego de NRB y luego de normal tax. Luego, solo de normal tax. 1,1,9,3,0. ¿Inhace aquí? Esto es rechido. ¿Inhace aquí? ¿Inhace aquí? ¿Inhace aquí? ¿Ahí? ¿1,1,9,3,0 multipled by 20%? ¿Cuántas? ¿2,3,8. ¿2,3,8. ¿6? ¿Pakka, interest income? ¿Inhace aquí? ¿Enterest income? ¿Enterest income? Acha, ¿cuántas, isla de 32,200 pesos, ¿cuántas las mamás? ¿1,1,9,3,0 use que ya? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿2,0? 2 0 2 7 0 2 0 2 7 0 Ahora comenzamos ¿Cuál es la última income? ¿Dividend income? ¿Qué es la de dividend income? ¿$40,000? No tension. ¿Qué es la tension. ¿Dividend income? ¿Pero NRB? ¿Hemesía 2,000 pesos? ¿Zero porcent? ¿Han? ¿Zero a la. ¿Acha? ¿Achá? 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 Abre de normal tax, saco de esto, ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la respuesta? 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 ¿Cuál es la respuesta?